¡Suscríbete al canal! Ella es ingeniera en alimentos, se dedicó a la docencia hasta hace algún tiempo que decidió lanzarse a emprender. Así que bueno, felicidades por este nuevo comienzo. María, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por visitarme. Feliz, estoy feliz ahora disfrutando un poco más porque bueno, los nervios desde el principio no te dejan mucho disfrutar, pero ahora estoy más relajada y disfrutando y bueno, por suerte tuvimos linda aceptación por parte de la gente de Tres Arroyos, así que han venido a conocer, hemos conversado, se han presentado, que los nietos, que sobrinos, que hijos, así que muy feliz, muy feliz. Bueno, conociendo a las familias, porque esto es lo que tiene este rubro, que de repente vienen a comprar un regalito y te encontrás con que te cuentan, te comparten que hubo un nacimiento, que hay un cumpleaños y es lo lindo, lo grato de trabajar con el rubro de la infancia. Sí, sí, es verdad, es lindo porque son todas lindas noticias de embarazos, del sexo del bebé, de elegir la prenda, de la ilusión de la mamá eligiendo, eso la verdad que me gusta del rubro, es lo más lindo, sí. ¿Qué hubo antes de este comienzo? ¿Cuál fue la decisión o el proceso de decisión que te llevó a elegir dejar la docencia para dedicarte a tener tu propio comercio, no un cambio importante? Un cambio, sí, rotundo, de la seguridad que me daba la docencia, por haber tenido una formación en exactas, como es la ingeniería, y bueno, y animarme a emprender y a la incertidumbre de ver cómo andar, pero en realidad lo que me gusta es esto, y hace años, y bueno, estaba siempre en conversación con mi marido y que lo íbamos a hacer, lo íbamos a hacer, lo íbamos a hacer, y dije, bueno. Es ahora. Es ahora, es ahora, porque bueno, por estos tiempos del contexto en que vivimos, la docencia cambió mucho y se hizo difícil. Entonces le digo, y sí, bueno, nos animamos a que sea ahora el momento, y sí, y desde un principio me apoyó, porque sabe qué es lo que me gusta, confió en mí, y me dijo, vamos a hacerlo, y acá estamos, en dos, tres meses resolvimos la mona Jacinta. Podría decirse que la pandemia apresuró un poco este proceso, que creo que le pasó a mucha gente en diferentes ámbitos de la vida, ¿no? Decisiones que venían ahí medio cajonadas, esta sensación de finitud, que tal vez nos trae una situación como esta, es como que te lleva a decir, ¿es este el momento que tengo para hacer lo que me gusta? Eso es. Es tomar la decisión de hacer lo que te gusta. Pese a las restricciones que hay, la vida cambió muchísimo, y bueno, es esa necesidad de sentir que estás haciendo lo que te gusta. Y bueno, por eso, sobre todo, nos animamos. María, ¿te gustaba esto, inclusive, antes de elegir la carrera? Digo, porque hay toda una generación que ha estudiado por esta cuestión del mandato familiar impuesto, de que uno, la seguridad es tener un título, y ni siquiera se permitieron cuestionarse esto de, ¿quiero estudiar una carrera o lo mío es ponerme un negocio? Yo, ponerle, terminé el secundario diciendo que me quería poner un cosquita, y la directora me decía, pero Carla, y en ese momento era mi deseo, y tal vez lo haga en algún momento. Y por ahí lo tenés latente, claro, y sí. Uno elige a los 17 años, en realidad. La elección a los 17... Es azarosa. Es azarosa. Yo creo que estoy, no estoy arrepentida de haber dedicado esos años de mi vida a la universidad, porque recibí una formación. La base, el sacrificio de mis papás. Para que yo esté en Bahía Blanca, estudiando, que tenga mi título, una formación. La universidad creo que te da más que el título para... Claro. Así que creo que, bueno, que el que tenga la posibilidad de estudiar, me parece que es importante esa formación. Y después, si además tiene la posibilidad de trabajar en lo que le gusta, es un golazo, en realidad. Y hay que animarse a hacerlo, por más que uno tenga el título y que lo cuelgues, como dicen, en realidad no. ¿Cómo tenés la posibilidad, en el peor de los casos, o en el mejor, como quieras, de volver a desenvolver ese título y volver a la docencia? Claro, en realidad ese título me abrió paso a la docencia también, que la disfruté en su momento, la disfruté mucho, trabajar con adolescentes. Pero sí, si esto no funciona, que espero que no sea el caso, porque, bueno, estamos poniendo lo mejor de nosotros, tengo esa herramienta. Sí, sí, sí. Sí, por supuesto que es un tema, digamos, estamos en un momento también sociológico en el que está cambiando todo, ¿no? La manera de formarse de los chicos, también hay carreras más cortas ahora, un montón de cuestiones que hace 10 años, que no es tanto tiempo, eran muy distintas. Sí, es verdad, carreras cortas, la virtualidad también, carreras a distancia, que eso te permite, la virtualidad te permite trabajar en lo que te gusta, o trabajar para poder, bueno, tener, afrontar los gastos personales y además conseguir el título, sí, sí. Vamos a hablar un poco del espíritu de la mona Jacinta. Contame un poquito, porque me encanta, en principio, la energía, un lugar muy iluminado en el que circula la energía, ya por esto que trae la ropa de niños, ¿no? Que ya nos acerca a ese mundo. Pero contame un poco cómo has elegido el repertorio de indumentaria que hace a la mona Jacinta. Bueno, mirá, te cuento que tenemos a Juárez para recién nacido y talles hasta 12 años, talle 12 años. La elección, yo en realidad siempre estuve vinculada, cuando trabajé en Bahía Blanca, cuando estudié en Bahía Blanca, vendía ropa interior, o sea, siempre me la rebusqué para estar en el rubro de ventas. Entonces, la elección de la ropa como que me dio seguridad, tenía seguridad de comunicarme con la fábrica, de las telas. Tengo dos hijas, Sabina de 5 y Alfonsina de 1. Entonces, estoy como en el... En el lugar de usuaria, ¿qué es lo que necesito? Busco una mamá también. Los colores, la practicidad, las telas para tirarse en el piso, para salir a pasear. Sí, eso, la verdad que en la etapa de mi vida, sí, estoy justo en la edad. Así que, no, y después las fábricas, hay lugares que te ofrecen calidades bárbaras y diseños lindos, coloridos, un detalle. Tenemos calzas con dos moños en los tobillos, es como detalles lindos. Y no dejan de ser calza para que la nena esté cómoda. Y sí, haciendo una nena, porque también la ropa de los niños ha evolucionado. Ahora hay mucha ropa de niños que se asemeja a la ropa de adultos. Bueno, y hay padres para todos los gustos. Padres que gustan de eso, padres que prefieren que los chicos se vistan como chicos. También es un rubro que está en evolución. Es verdad, es verdad. Sí, la ropa, bueno, es de amplio espectro. Nosotros nos abocamos a lo que es niños. O sea, tratamos de respetar lo que es niños. Remeras coloridas, alegres, de algodón. Pero sí, hay de todo, hay de todo en el mercado, sí. Bueno, muy lindo ir a elegir. También es como un poco conectarse con eso. ¿Ayudan tus hijas en la elección? ¿Las tenés ahí medio de termómetro para decir esto te gusta? Porque hoy tienen mucha decisión a la hora de cerrar una compra. Los chicos dicen, esto me gusta, esto no me lo voy a poner y no te queda otra que acceder, ¿no? Sí, sí, es verdad. Justo ayer hablábamos con mamás que me visitaron. Los jeans y el nene quiere, si no quiere. Los vestidos, las nenas que no quieren ponerse pantalón ni calza, quieren vestidos si es para un cumpleaños. Sí, los chicos eligen, eligen. Por eso le dedicamos el sector de probador para ellos, porque siempre va a venir el que quiere estar seguro con la ropa y probarse. Y las nenas que son pincheras, ¿sí? Sabina, mi nena de cinco, le encanta, le encanta elegir. Y ella cuando va a un cumpleaños enseguida... ¿El look? Sí, se elige su look, sí. Bueno, me encanta, María, ojalá que te vaya muy bien. Sé que la gente ya ha estado respondiendo, así que los invitamos a todos a conocer este espacio. Y te quiero pedir, antes de despedirte, que le dejes un mensaje a todos los que están emprendiendo o pensando en hacerlo, tal vez en tomar una decisión como la tuya, que como lo decíamos antes de comenzar la nota, si la pensás mucho, a veces no la tomás, ¿no? Es verdad, si la pensás, la dejas pasar y por ahí si uno tiene la seguridad de saber qué es lo que le gustaría hacer, en qué se sentiría cómodo, hay que animarse. Así sea empezar con algo chico y tener aspiraciones para algo más grande, de eso me parece se trata la vida, sí, de animarse. El que no arriesga, no gana. Bueno, ojalá que ganes en este nuevo comienzo y la experiencia siempre suma a la vida. Así que felicitaciones por animarte. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, y así, entonces, desde la Mona Jacinta, este nuevo emprendimiento indumentaria para niños, que por supuesto les invitamos a conocer. Y también, bueno, ya sabemos que el contexto nos lleva a cuidarnos de nuevo, a aumentar las medidas de precaución, a si se puede reducir la circulación, estar más en casa, pero no por eso de disfrutar de buenos momentos. Por eso, si vos querés comer algo rico y con buena cerveza, nosotros te aconsejamos que llames a Licken Brow House, que además de esperarte con todas las medidas necesarias, sanitarias y los protocolos, también tiene buen delivery para que comas gastronomía de autor con la mejor cerveza artesanal de la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!